Mi nombre es Gabriel Espinosa, soy como todos los demás, un simple flamenco, nada, estoy bromeando, soy diferente a los demás en todo, literalmente no soy como ellos, desde que los vi supe que tenía objetivos diferentes que ellos, que son, no sé cuáles son sus objetivos, pero seguramente no eran tan increíbles como los míos, porque yo dejaría de ser un simple flamenco. Mi nombre es Gabriel Espinosa, y he llegado hasta este punto haciendo cosas que jamás pensé hacer, voy a contarles mi historia.